Esperando, esperando, esperando tu carta me moría Acechando, acechando, acechando al cartero todo el día Y tu carta no llegaba, no llegaba, vida mía Y una gran emoción sentí en mi alma cuando un sobre me dio hoy el cartero Y lo abrí con temor, con desespero, con el ansia de ver lo que decía Y me mató el dolor, cariño mío, porque el sobre llegó Vacío, vacío, vacío Esperando, esperando, esperando tu carta me moría Y hoy que un sobre recibo muy contenta Te olvidaste poner la carta adentro Y una gran emoción sentí en mi alma cuando un sobre me dio hoy el cartero Y lo abrí con temor, con desespero, con el ansia de ver lo que decía Y me mató el dolor, cariño mío, porque el sobre llegó Vacío, vacío, vacío Esperando, esperando, esperando tu carta me moría Y hoy que un sobre recibo muy contenta Te olvidaste poner la carta adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!